Ah, sí, words are guns, cabrones Chico, pasa la vez, que no se caiga el testigo Tengo un bebé, yo sé muy bien lo que me digo Si me sobra, lo tiro y esquivo el estrés Mantengo en vilo al abogado y al juez Por las mañanas me ves volviendo a casa demacrado No preguntéis al calavera dónde coño ha estado Vive en pecado y vacila en la street Intoxicado como el aire de Madrid Sigo aquí, fluyo sobre el beat a pesar del tiempo Y de algún que otro desliz y algún que otro contratiempo No lo perdí y lo dejé volando al viento Pa' que un día por fin entendierais lo que siento No me arrepiento, lo he pasado bien Lo que pasa es que hace mucho que descarrilo este tren Pero no, no lo admitiré hasta que sea un canteo Y se mueran mis razones, mi ilusión y mi deseo Parece fácil palabras sobre el ritmo Pero es difícil no decir siempre lo mismo Como suicidas al borde del abismo Como un perro sin dueño que está viendo un espejismo Sigo cantándole al sol como un reptil Sigo enamorándome cada vez que llega abril Lo mejor viene porque si no lo ves venir Como la bala que mató Notorious Big Soy auténtico y no me aguanto ni yo Si te sobra algún porrillo, coño, pásamelo Pa' que ilumine mi flow y que haga veces de psicólogo Tú y yo mi amor éramos mucho más que dos Nena dame una cough si me ves que no despierto Sé mi espejismo si me pierdo en el desierto Tus tetas le daban razón a tanto desconcierto Lo dicen los científicos, lo saben los expertos Lo saben los expertos Lo saben los expertos Lo saben los expertos